Que en España se puede entrar atacando a la policía mientras que el Gobierno mira para otro lado. Y que la única forma de contener la entrada de ilegales por la frontera sur es rendirse a Marruecos, cambiar de posición respecto al Sáhara y aguantar a que el país vecino reivindique las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla como suyas. Pero si Marruecos se enfada, pues nos envía otra invasión migratoria.